Una de la tarde con cinco minutos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto saludarlos, zona tres noticias, segunda emisión, noventa y uno punto cinco de FM, ya estamos listos, todo el equipo que hace posible este espacio para poder compartir con ustedes la información, lo más relevante, lo que se ha dado a conocer, lo que se ha registrado a nivel local, nacional e internacional, claro, también más adelante la información de los deportes, la zona de denuncia, todo lo relacionado a cuestiones laborales, aguinaldos, si es que no se pagaron, irregularidades detectadas en algunas empresas, ya nos habían llegado algunos reportes, algunas denuncias, pero pues hoy es el día donde las autoridades nos van a acompañar, autoridades de la Secretaría del Trabajo, aquí, en la zona de denuncia, más adelante, vamos a darle respuesta a todas las dudas que ustedes pueden mandar, enviar ya, a través de nuestra línea WhatsApp, treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno, y también a través de nuestras líneas telefónicas que atiende nuestra compañera Erika, treinta y uno veintidós cuarenta y dos cero cero, terminación seis seis, a sus órdenes, nos pueden también seguir a través de las cuentas en Twitter, arroba zona tres noticias, la cuenta oficial de zona tres, el tres con número, y la cuenta personal, donde podemos estar en comunicación a lo largo del día, arroba Gabriel la informa, el saludo, por supuesto, también para todo el auditorio que nos escucha y que nos ve en triple W punto zona tres punto MX. Zona Nacional El número de fallecidos por la explosión del mercado de pirotecnia de San Pablito en Tultepec, en el Estado de México, aumentó a treinta y dos, esto lo reportó José Manzur, secretario general de gobierno. En conferencia de prensa detalló que veintiséis fallecieron en el lugar de los hechos y seis en hospitales. Agregó que las autoridades mantienen los trabajos de identificación de las víctimas para proceder a la entrega a sus familiares. Están pendientes por identificar dieciocho de ellos. Se tiene conocimiento de que de doce personas no localizadas, de las cuales cinco son hombres, dos menores y tres adultos y siete mujeres, de las cuales se verifican las características físicas que corresponden a las personas que perdieron la vida o tal vez que se encuentren atendidas o siendo atendidas en alguno de los hospitales. Están contabilizadas 59 personas lesionadas, 46 permanecen hospitalizadas, nueve personas han sido dadas de alta y cuatro personas fueron atendidas en el lugar. Vamos a la información local. La Asociación Víctimas de la Violencia Vial lamentó la falta de avances en la conformación del registro estatal de víctimas del transporte público. Autoridades de la Secretaría de Movilidad informaron en el programa Salvando Vidas, fueron detenidos ciento noventa conductores del doce al veinte de diciembre. Recordaron que en esta temporada se va a incrementar la vigilancia. Por temporada navideña podría desviarse la atención del objetivo de la Comisión Tarifaria, le diremos quién lo dice. Los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan mantienen operativos para el decomiso de pirotecnia. Por lo menos 30 de los 44 locatarios de la Feria del Calzado mantienen su negativa a reubicarse a partir de enero en el Mercado Francisco Villa. Recomienda especialista en finanzas a ahorrar un porcentaje del pago de Aguinaldo para hacer frente a 2017. Zona financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en 0.1% a la alza con 44.931 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 20.10 y a la venta en 20.85. El euro se cotiza a la compra en 21.16 y a la venta en 21.69. Zona deportiva Chivas TV anunció su alianza con la empresa de Carlos Slim Claro Video para extender su plataforma de transmisión antes de la próxima campaña. Y todo listo para que la América reciba este jueves a Tigres en el partido de ida de la final por el título del torneo Apertura 2016 de la Liga MX. Reporte Vial Vamos con mi compañero Eder Saldaña. Se encuentra en la avenida López Mateos en la zona de las Águilas. Eder, ¿qué es lo que haces ahí? Eder, ¿qué es lo que haces ahí?